Yojana Patricia Que la ilusión de mi vida es tener tu amor Ya me duele el corazón de tanto quererte Pero tú no te condueles de mi pasión Yo siempre tengo una pena que mala suerte Después que he sido feliz me afligé un dolor Yo siempre tengo una pena que mala suerte Después que he sido feliz me afligé un dolor Quiero entregarte toda mi vida aunque después me toque sufrir Si ese cariño será mi muerte deseo tenerte y después morir Si ese cariño será mi muerte deseo tenerte y después morir Tenerte y después morir Tenerte y después morir Tenerte y después morir Quiero besarte y después morir Para los niños Juan Pablo y Andrés Alfredo Araujo Arisa Mucho aprecio morbido Morir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!